Este verano disfruta de la belleza y la emoción de un nuevo viaje. Ya sea un nuevo Civic, Accord o HR-V, todo está en un solo lugar. Mount Kisco Honda, somos tu concesionario único listo para tu compra de verano. Arrienda un nuevo Honda HR-V 2024 por $239 al mes o un nuevo Honda Accord 2024 por solo $189 por mes. Ven a Kisco y explora el verano con estilo. Gracias por ver el video.